Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas salchichas a la mexicana con chipotle. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Van a usar las salchichas de su preferencia. Yo estoy usando de pollo y de puerco y la cantidad que ustedes gusten, yo estoy haciendo 16. Las vamos a cortar en rodajas de verdura. Yo piqué dos tomates, un jalapeño y un poco de cebolla, le pueden poner la cantidad al gusto y dos chiles chipotles de lata, son opcionales. Si no lo quieren poner, lo pueden omitir. Ahora en un sartén a temperatura media alta le ponemos un poco de aceite. Ya que el aceite esté caliente, ponemos a dorar las salchichas. Ya que estén doraditas, las vamos a sacar. Aquí en el mismo sartén vamos a poner lo que picamos, el tomate, el chile, la cebolla y el chile chipotle y lo dejamos por unos 2 a 3 minutos. Luego de los 3 minutos vamos a condimentar. Le voy a poner un poquito de consomé de pollo y media cucharadita de pimienta negra. Regresamos las salchichas. Voy a bajar a temperatura a media baja. Y este guiso de salchichas ya quedaría listo. Yo les voy a poner un poco de queso mozarella o le pueden poner queso Oaxaca, Chihuahua, el que ustedes quieran. Es opcional por supuesto y la cantidad que guste. Tapamos por unos minutos nada más hasta que el queso se gratine. Esto ya quedó listo, apagamos la estufa. Vean cómo quedó el queso. Bueno, de este lado ya le moví para la foto, pero ya estamos listos para hacernos unos buenos tacos. Esto lo pueden acompañar ya sea con arroz rojo, arroz blanco o unos frijolitos de la olla. Le soplamos y le damos una buena mordida. Salud por ustedes. No sé qué con el antojo hagan esto. Como pueden ver es bien facilito para esos días que no saben qué cocinar o para la hora del desayuno con los frijolitos de la olla alado. Bien rico. Ahí va. Con el chile chipotle le da un sabor bien rico. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, quédate la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y háganse unos buenos tacos con estas salchichas y acompáñala con una buena cuquita bien fría. Adiós. Adiós.